Hasta mañana Y espero que no vas a olvidar Hasta mañana Quiero dar un café Me diré Hasta mañana Quiero dar un café Toda la noche Toda la noche Toda la noche La gente La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la Hasta mañana Quiero dar un café Toda la noche Y espero que no vas a olvidar Hasta mañana Quiero dar un café Toda la noche Toda la noche Hoy Te asimenté Toda la noche Toda la noche Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!